Y ahora si para ti Chester Con mucho cariño para las amigas andanos Todos los presentes Chester, presente, Chester, presente Para ti Chester, mucho cariño En mi pueblo querido Ya canto y pensando En mi pueblo querido Y al largo el camino Alza mi heredito Pensando en la amada Que la quiero Pensando en la amada Que la quiero Pensando en la amada Que la quiero Que cuando yo le diré Que la quiero Que nunca se apague de mi Pensando en la amada Yo le diré Que la quiero Y que no me hacía Amada de mi Chacarín Chacarín Antes y después Chacarín Antes y después Chacarín internacional para que sufras Chacarín 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 P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P Se alarga el camino hacia mi destino Pensando en mi amada, verla muy pronto En cuanto yo le diré que la quiero Y que nunca se aparte de ti En cuanto yo le diré que la quiero Y que nunca se aparte de ti Saludos para todos los presentes